hola qué tal a todos los amigos de granja porcina de josé reciban todos un cordial saludo hoy estamos nuevamente aquí con un nuevo vídeo para todos ustedes recordar siempre que los vídeos que yo subo son de procedimientos que realizamos nosotros aquí en nuestra granja por ende todos los procedimientos que nosotros realizamos son 100% garantizado y eso le da a usted una mayor veracidad o confiabilidad al momento de que usted quiera aplicar los proyectos los procedimientos con sus cerdos anoche nos dio cría una cerda primeriza aquí la tengo esa acá y ha sido un poco dificultoso de poder hacer que los lechones se mamante al principio los deja y cuando quiere lo quiere lo trata de morder y yo sé que eso le ha pasado a más de uno de ustedes con cerdas primeriza que aborrecen a los hijos al momento del nacimiento y tratan de morderlo de estropearlos entonces como esto prácticamente está tratando de suceder con esta cerda obviamente no está 100% agresiva pero si trata de no dejar mamantar a sus hijos lo que vamos a hacer en este caso es aplicar un tranquilizante en este caso yo tengo aquí un sedante ya lo saqué acá en una deriva solamente voy a aplicar 2 ml 2 eso va esto depende según de la agresividad de su cerda si la cerda de una cerda que apenas escucha el cerdo y se levanta y quiere estropear todo entonces se debe aplicar una mayor cantidad puede ser hasta 4 ml de sedante que nos garantiza este sedante que la cerda va a estar más relajada más tranquila y los cerdos van a poder amamantarse sin ningún problema entonces voy a pasar a aplicar el sedante a la cerda ustedes verán aquí está la celda un poco les voy a mostrar siempre ha mantenido en esa posición cada vez que le saco los lechones para no dejarlos amamantarse en algunos casos cuando ya los lechones la buscan a ella le dan la vuelta o le llegan a la cabeza trata de morderlos entonces voy a sacar los lecciones para que ustedes se fíjense voy a sacar 1 2 3 tengo desde este parto medio de 11 vivos 11 en totalidad voy a decir lo saco para que usted observen la intranquilidad de ella y como no ha sido una cerda que ha tenido partos anteriores entonces es algo nuevo para ella por ende no los va a dejar amamantarse tan fácilmente algunas cerdas que son muy dóciles en partos primerizos va a dejar amamantar el lechón sin ningún problema pero en cerda en digamos un 50% de ellas siempre nos va a arrojar esta dificultad entonces vamos a sacar los lechones ya ella sintió que voy a tratar de sacar los lechones porque ustedes pueden ver ya se levantó está un poco arisca o briosa voy a tratar de colocarle algún lechón y ustedes observarán que ella no se va a dejar no se levantó hasta el momento no ha tratado de morderlo pero cuando ya ella se coloca partidiosa con los lechones los va a tratar de morder ahí ustedes observarán que ella no se quiere dejar que lo va a costar para que los lechones además se amamanten hay cerdas hay cerdas que en estos casos se tornan mayormente agresivas tratan de morder a los lechones incluso a la persona que esté bueno 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 ahí pudieron observar que trató de morder a un lechón obviamente como estamos aquí la podemos regañar y ella se va a quedar quieta pero hay otras que absolutamente no admiten que un lechón se les acerque entonces voy a proceder ahora a aplicarle el tranquilán o el sedante y ustedes después que el sedante haga efecto también voy a mostrarle para que ustedes vean cómo va a hacer el procedimiento o después que el tranquilizante haga el efecto cómo vamos a proceder a colocar los lechones para que así ella pueda recibirlo y que aquí y de ahí en adelante no vaya a seguir teniendo esa misma dificultad bueno mis amigos aquí entonces voy a tratar de poner el sedante vamos a ver si ella me va a dejar colocarlo sin ninguna dificultad se lo vamos a colocar, yo le voy a colocar a esta cerdas solamente 2 ml vía intramuscular vamos a ver como aquí podemos colocárselo listo le hemos aplicado el sedante y vamos a esperar ahora entonces que haga efecto que ella se acueste y así poderle colocar los lechones aquí pueden observar ustedes que 2 lechoncitos ya aprendieron a chupar parados, los otros aún no han aprendido y ella se está dejando de esos dos, pero al sacarle los demás lechones se va a tornar fatidiosa y ahí es donde va a tratar de morderlos, entonces ya hemos aplicado el sedante y vamos a esperar un momento a ver que reacción va a tener ella bueno mis amigos lo prometido es deuda después de haber aplicado el tranquilizante solamente aplicamos 2 ml ya la cerda empezó a hacerle efecto y se acostó dejamos salir los lechones y ahí ustedes pueden ver la cerda está dejando que los lechones se amamanten sin ningún problema ahora qué es lo que debemos aprovechar el tranquilizante va a estar haciendo efecto durante una hora hora y media hasta dos horas según la cantidad que nosotros aplicamos en este caso aplicamos solamente 2 ml o 12 c por qué porque era una cerda que no estaba muy muy agresiva solamente estaba un poco inquieta y para ella como soy cerda primeriza es algo extraño nunca han experimentado este momento aplicamos los 2 ml y la cerda ya le está haciendo efecto se acostó dejamos salir los lechones y se está dejando que ellos se amamanten sin ningún problema es mi consejo para todos ustedes aquí lo que aconsejamos lo que le decimos a ustedes todos 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 los vídeos que ustedes pueden ver en el canal son 100% comprobados no recetamos no aconsejamos nada de lo que nosotros no hagamos entonces cada vez que usted tenga una cerda agresiva primeriza que no deje amamantar los lechones aplique un sedante nada más espere que haga efecto déjele los lechones y de ahí en adelante si usted quiere dejarlo suelto déjese los sueltos ya enseñándole a ellos que puedan entrar a su cuna obviamente para manejar la calefacción y que el frío no les vaya a causar diarrea y ya de ahí en adelante no va a haber ninguna dificultad entonces es el consejo que hoy para todos ustedes espero que estos vídeos les sirva les sea de provecho no olviden suscribirse al canal granja porcina de jose que ha venido enseñando todos los que es respectivo a la porcicultura en la cría y levante de cerdos si no aún no se ha suscrito los invito a que se suscriba activen la campanita dele like al final del vídeo si realmente le gustó y es de buen provecho para ustedes y que algún momento ustedes estén presentando esta dificultad puedan realizar el mismo procedimiento y así no estresarse ustedes también porque realmente cuando la cerda no deja amamantar a tiempo a sus crías entonces van a venir las anomalías las deshidrataciones en los cerdo inclusive hasta la muerte eso es todo por hoy deseándoles éxito y bendiciones cada uno de ustedes en cada uno de sus proyectos no olviden suscribirse al canal granja porcina de jose les desea éxito y bendiciones chau 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 chau